¡Suscríbete al canal! Sí, ha habido heladas, supongo. Sí, unas cuantas. Seguimos. Martín Couto, buen día. Muy buenos días, Emiliano, compañera y compañeros de mesa y a la audiencia. Daniel Superbiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy buen día para todos. Un gusto estar otro jueves con todos ustedes. Y el último saludo es para Esteban Valenti. ¿Qué tal, Esteban? Buen día. Bien, bien. Muy buenos días para todos. Y acá estamos. Después de 16 años, somos de piedra. ¿16 años en la tertulia? Sí. El otro día me fijé. El 14. Sí. Después tenemos que sacar bien las cuentas a ver quién lleva el récord. Me da la impresión de que es Buquet, ¿no? Por ahora, no sé si no es Buquet el que tiene más años porque estuvo en el principio mismo. Ya veremos. El año que viene... Pues yo estaba en la época que la radio era Galena. Ah, bueno. Sí, sí. El año que viene vamos a cumplir 20 años de tertulias. El próximo, no en este. Bueno, lo dejamos para ese momento. Ahora nos ponemos a conversar de temas políticos. La campaña por la Intendencia de Montevideo tomó temperatura esta semana cuando el Frente Amplio resolvió que sus tres candidatos no participarán en debates y tampoco concurrirán a una reunión ofrecida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Ayer, la candidata de la coalición multicolor, Laura Raffo, sostuvo que esa decisión muestra que hay un pacto de silencio dentro de la coalición de izquierdas. El espíritu de este pacto es lo que domina al actual Frente Amplio. Un Frente Amplio que les dice a sus candidatos lo que pueden y lo que no pueden hacer. A los que quiere debatir, les dice que no. Al que quiere reunirse con el presidente, le dice que no. ¿Qué le va a decir si les toca gobernar? Parece que no van a tener ninguna libertad para tomar sus propias decisiones. Entonces lo que se está buscando es llegar a la Intendencia para usarla como centro de poder, como instrumento ideológico. Y esto va a tener un costo altísimo para los montevianos. El martes, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, explicó que se descartó un debate con Laura Raffo, ya que se entiende que un acto político de ese tipo contribuiría a polarizar una contienda que parece deslizarse por carriles de campaña sucia que el Frente Amplio no quiere abonar. Por otra parte, explicó, se consideró que la reunión entre los candidatos y el presidente de la calle POU era inconveniente, dada la inhibición constitucional que tiene el primer mandatario para participar en la campaña electoral. Recordemos que esa posibilidad de reunión, en realidad, había tenido como origen un planteo de uno de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, a partir de que sí había habido un encuentro entre la calle POU y Laura Raffo, o más de uno. La calle POU contestó, sí como no, me reúno, pero no con Villar solo, me reúno con los tres. Bueno, después vino esta discusión, finalmente, por lo visto, no va a haber encuentro. O sí, quizás eventualmente sí, porque dentro del Frente Amplio, las dos decisiones que se conocieron esta semana han ido provocando en estas horas críticas, diferencias. Por ejemplo, Mario Vergara, él dijo, las y los ciudadanos tienen derecho a conocer que votan, los partidos y los candidatos tienen responsabilidad de proponer soluciones y contraponer modelos. Y sobre la reunión con la calle POU, Vergara estuvo de acuerdo, dijo, es dimensionar la responsabilidad, el rol y la imperiosa necesidad de coordinar y sumar, por qué no, planteó Vergara, lo mismo dijo, con otros términos, el intendente saliente de Ganelones, Yamandu Garci, que busca la reelección. Bueno, los escucho con este tema, varios querían comentarlo. ¿Quién empieza? Valenti, Esteban Valenti. Bueno, yo primero, para opinar de esto, tengo que respirar profundamente, porque me sale una bronca, una vergüenza ajena que me impide a veces razonar políticamente. Los dos hechos hay que unirlos aunque están separados. Yo creo que forman parte de una visión donde el aparato, la estructura del Frente Amplio, ese elemento obsoleto que de realidad de Frente Amplio tiene solo un vago recuerdo, porque en ningún momento el Frente Amplio cometía ese tipo de brutalidades y de horrores, ha decidido nada menos que no haya debate de los tres por separado, juntos, etcétera, con la candidata adversaria y que no van a visitar al presidente de la República. Yo creo que es un hecho que no debe pasar desapercibido. No solamente ya le han contestado a algunos como Orsi, como Vergara, y supongo, no podía creer que en el Frente Amplio la situación ya hubiera degradado a nivel de que nadie opinara y que nadie dijera nada. Es decir, todavía tengo alguna remota esperanza. ¿Por qué? Porque además, en realidad, es falso que sea una operación de todo el Frente Amplio. Es falso. Esto es una operación de dos candidatos que no quieren debatir, que no se pueden sumar a una iniciativa de otro candidato, que es, señores, frente a un documento como el programa del Frente Amplio, que dice algunas barbaridades de ese tipo de cosas que yo que conozco el Frente Amplio, adentro sé cómo se deslizan, cómo algún genio de la redacción lo puso en el programa en cuanto al enfrentamiento a la derecha oligárquica, etcétera, etcétera. Y como van a tener que convivir, porque no se va a formar la República de Montevideo, no se formó con Vázquez, con Arana y con nadie, dijo lo mejor es que nos entrevistemos y empecemos a establecer líneas de diálogo. Ese fue Villar. Villar fue el único que dijo, vamos a debatir. Lo planteó, pongan ustedes los periodistas las condiciones y vamos a debatir. Entre otras cosas, ¿por qué es importante el debate? Porque hay diferencias muy importantes en la gestión de Montevideo. Y cuando hay diferencia importante, no hay nada mejor que debatirlas, discutirlas. Cuando uno tiene confianza en sus razones, las discute. No sale a decir que es un circo. El circo lo haces si vos querés, si vos te ponés de payaso. Si no, lo que haces es poner tus opiniones. Segundo, eso de que los medios de la derecha, pero los medios de la derecha lo que van a hacer es transmitir lo que vos digas, lo que digan los candidatos del Frente Amplio y la otra candidata. Entonces, en realidad, es que se ha llegado a un nivel donde se es capaz de un ridículo de este tamaño, porque sobre todo es un enorme ridículo. Yo voy a poner, y para terminar esta primera fase, un solo ejemplo. que siempre lo uso para analizar mis propios pensamientos políticos. ¿Qué hubiera dicho y hecho yo y todos los Frente Amplistas con dos dedos de frente, que los hay, si tres candidatos intendentes blancos le hubieran dicho al presidente de la República, al Frente Amplio, que no iban a verlo? ¿Qué hubiéramos dicho? Hubiéramos puesto el grito en el cielo, hubiéramos hablado de democracia, de institucionalidad. Ahora, yo no hablo de democracia porque en realidad es rebajar el debate de la democracia a este tipo de ridiculeces. Pero quiero decir que el papelón, y además es un papelón cobarde, lo voy a decir con todas las letras, porque como yo no me trago las letras, es cobarde, ¿por qué? Porque tienen el 20% de, digamos, de ventaja. Entonces pueden darse estos lujos de hacer estos papelones. Yo lo que digo es que, como yo quiero cambiar, porque no estoy de acuerdo para nada cómo funciona Montevideo, y cómo va a ganar el Frente Amplio, porque va a ganar, por circunstancias que sería bueno analizarla, porque se ha introducido una cultura determinada, yo voy a votar al único que creo que puede cambiar algo, y ya no cambió, y lo demostró, transformó un hospital en el mejor hospital de este país. O sea, vas a votar, vas a votar a Álvaro Villar. Bien. Contra el cual está dirigida toda esta operación, ¿eh? Completa. De P a Pa. Martín Couto, te escucho, te escuchamos. Primero, solo un chiste que puede ser un poquito provocador. Bien vuelto, Esteban, a las filas de quienes votamos al Frente Amplio. No, a los votantes, yo no soy de este Frente Amplio, no paso por la puerta porque creo que es contagioso. No, 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 tranquilo, no contagio. Yo creo, hay un montón de cosas para comentar. En este caso resolvieron los tres candidatos y el presidente. Digo porque justo estaba viendo lo que plantea Laura Raffo también, y este discurso del aparato, y yo pareciera, invitaría, recomendaría en el Frente Amplio que filmaran todo el local funcionando, la huella y la casa de siempre, porque hay un cuco sobre el aparato, que parece que hay monstruos ahí adentro, y en realidad en este caso resolvieron los tres candidatos y los dos candidatos, la candidata y el presidente del Frente Amplio. Por supuesto que tengo opinión sobre lo que definieron. No me parece en ningún caso ninguna de estas dos cosas grave, entre otras cosas porque parte de la lógica de campaña es lograr convertir cada uno, cada una, lo que cree que le sirve en algo grave. Y el otro, o el otra, el contrincante, tiene que lograr decir que no es tan grave. Pero entonces, todo eso tiene que ver con el juego de la campaña. Yo le sacaría miles de kilos de importancia a este asunto. Me parece... Contárselo a Vergara y Orsi. Sí, claro, claro. Pero bueno, también Mario está haciendo campaña por Villar y Álvaro Villar, después podemos explicar por qué y con qué origen, pero es quien queda en una situación incómoda después de esto. Yo creo que es un error no reunirse con la calle Pou, no porque me pareciera que a partir de ahí iba a conformarse el Uruguay unido, feliz, y todos pensando lo mismo, sino porque en esta política, en donde casi solo se valoran las señales, que son muy importantes, me parecía que en realidad, después de que ya te he dado la reunión, ir los tres candidatos, el presidente del Frente Amplio, y por ejemplo, ir a plantearle cosas que preocupan a la izquierda, por ejemplo, la situación económica y social que vive el país a partir de la pandemia, y otro tipo de noticias horrorosas, como por ejemplo el documento que circuló interno del MIE. Creo que en el caso del debate, me parece, sí, ahí puede haber discusión, y la verdad es que no puedo tener una opinión en términos de que fue un error o no, porque también es cierto que son tres personas debatiendo contra una, o cada uno contra la candidata, con lo cual le das a la candidata, a tu contrincante, el triple de exposición que a cada candidato del Frente Amplio. Entonces, me parece que por la lógica de las múltiples candidaturas de un lado, de la candidatura única, eso es entendible, y además me parece que hay algo paradójico o curioso, y con esto termino para no alargar mucho, y es cómo en las campañas ha sido más tema de debate, si se debate o no debate, que cuando hubo debate el contenido del debate. Entonces, me parece que, en ese sentido, decir que a mí no me parece, me parece que los debates pueden ser interesantes, no me parece la salvación de la democracia de ninguna manera, y además no me parece, o por lo menos yo no voy a entrar, en la discusión sobre si hay una cuestión de fe democrática en debatir o no debatir, porque la verdad es que me parece que la cuestión es mucho más grande. Para terminar, me subrayé algunas declaraciones, Botana, por ejemplo, hablando de la construcción de la democracia, de la unidad, y se novedan la política, los del yeso otra vez no se animan, amnesia, tres sueldos de arena, por algo no se animan. Gandini dijo, no dudo de las convicciones democráticas de Javier Miranda, pero no logra que se le noten. Bueno, yo creo que, si hay alguien que plantea que hay gente que trabaja por la unidad nacional y gente que no, gente que debate democrática y gente que no, con este tipo de respuestas, por lo menos relativizan muchísimo el propio planteo que están haciendo de la coalición multicolor. Cecilia, te escuchamos a ti ahora. Bueno, yo creo que es un error no debatir. Lo creo en todas las circunstancias, más cuando uno está confrontando ideas, porque se confrontan ideas, se confrontan modelos de gobierno, por lo tanto, me parece que está en la base si alguien plantea un debate poder ir a hacer la discusión de ideas y sobre todo pensando en el elemento más importante en esto, que es el votante. El votante puede, en un debate, tomar alguna postura o tomar alguna idea que le sea importante para la definición de su voto, porque es en definitiva quien convive luego con quien va a gobernar. Pero además, hace poco tiempo, el Parlamento votó los debates obligatorios a nivel nacional con una lógica completamente distinta. Yo, por ejemplo, no estaba de acuerdo con que se obligara a debatir. Creo que es parte de la libertad también, hay que debatir ideas. Sin embargo, entre otras cosas, el Frente Amplio lo propuso con mucha fuerza y lo votó hace poco en el Parlamento. Votó el debate obligatorio a nivel nacional, pero no debate a nivel departamental. Me parece bastante contradictorio y reafirma este concepto de que es un error. Es un error, pero creo que también como no les cuesta nada este error, porque es un error que no le va a cambiar el porcentaje tan alto que tienen de diferencia con la contraparte, con quien están disputando esta intendencia y por lo tanto, en definitiva, estamos discutiendo nosotros ahora, o sea, nosotros, por ejemplo, debatimos ideas en este espacio que vos generas, Emiliano. Y creo que todos los que debatimos ideas nos parece importante también recibir contenidos de los debates. Sin embargo, el Frente Amplio comete un error con la ciudadanía. No le va a reportar a ellos un error desde el punto de vista de si ganan o si pierden porque tiene una ventaja importante. Entonces creo que lo ponderan con una minimización en ese sentido. En cuanto a la reunión con el presidente, realmente creo que es otro error diferente porque es un error institucional. Es un sector político importante que tiene la posibilidad de volver, de 30 años ya está gobernando Montevideo, de volver a hacerlo y que corte un puente cuando en definitiva lo pide uno de sus integrantes. Creo que ahí hay también una contradicción. En los dos casos hay una contradicción. Puede tener esta lógica del Frente que genera esta discusión interna entre los candidatos y todos tenemos que terminar interviniendo en esta discusión interna y parece que lo demás queda para afuera. Porque fue Villar que pidió el debate o que aceptó el debate y fue Villar también el que planteó la reunión con el intendente. Por lo tanto salió del Frente Amplio y después el Frente Amplio mismo decide rechazar. Creo que son dos errores importantes y que como no lo reditúen en voto lo minimizan. Completamos la primera ronda con Daniel y mientras tanto termino de ver algunos mensajes de los oyentes. Daniel. Bien, Montevideo, la linda Montevideo, la histórica, Montevideo, la rebelde, Montevideo, la capital del Uruguay merece su mejor gobierno. Y estas discusiones que tuvimos asistiendo esta última semana donde se calentaron los motores de la campaña revelan a mi juicio un problema. porque yo creo que si el Frente Amplio es favorito y tiene chances de ganar a mi no me gusta que sea en el terreno de la gestión municipal donde se dirima la búsqueda de la salida del laberinto en que se cuenta el Frente Amplio. El Frente Amplio hoy está dividido o sea, más allá de que tiene una posición conjunta y que Miranda puede salir y prohibirles en nombre del Frente Amplio a los tres candidatos a debatir o a reunirse con el presidente el Frente Amplio hoy está en una lucha interna para ver para dónde escapa para dónde se afilia y de dónde aparecen los liderazgos que tuvieron toda la vida hoy no los tiene una cosa es Villar y Orsi con el MPP y esa cuestión más abierta que incluso acá le tiran flores a Manini otra cosa es Carolina Cose apoyándose en el núcleo duro de las bases del Frente Amplio de Montevideo con una posición mucho más militante y aguerrida con las raíces más radicalizadas por ahí del Frente Amplio y otra cosa es Daniel Martínez ha amparado en su vieja gestión y con esa derrota en la campaña nacional y bueno y hay tres Frente Amplios o hay muchos más probablemente pero bueno esas tres corrientes están encontrando en el terreno municipal dirimir sus diferencias para ver cuál de los tres termina siendo el que manda del Frente Amplio y yo creo que en la medida que el Frente Amplio se siga peleando adentro de sí mismo siga teniendo problemas de coordinación interna porque dejan habillar solo hay muchas internas la posición de Laura Raffo y lo digo ni me hago cargo de lo que digo no es favorita pero no descarten que Laura pueda ganar la Intendencia Municipal si el Frente Amplio se sigue peleando y sigue siendo tan incoherente como está siendo preocupándose más por enfrentar al gobierno nacional que por presentar una buena propuesta para gobernarlo antevideos creo que se acrecientan la chance de Laura Raffo que es chica es mínima pero no está muerta ¿por qué hablas Daniel de que el Frente Amplio está dividido? Daniel ¿por qué hablas de que el Frente Amplio está dividido? ¿que tiene distintos sectores que tiene distintas fuerzas en pulseada interna? está claro ¿por qué decir que está dividido? ¿por qué decir que están pasando por enfrentamientos internos? te lo pregunto porque en el caso de los partidos de la coalición multicolor también hay diferencias y dentro del Partido Nacional incluso yo que sé por ejemplo si vamos al terreno municipal hay varios candidatos por ejemplo hace un rato hablábamos con Andrés Apt candidato a la reelección en el municipio CH en el Partido Nacional hay otros candidatos al municipio CH bueno y aparte candidatos colorados de cabildo abierto etcétera entonces sin duda bueno pero yo estoy hablando de otra cosa acá el Frente Amplio ha planteado ganar el gobierno municipal para enfrentar al gobierno nacional eso lo dice el programa quien gane en el Frente Amplio se va a erigir en base a eso que escribieron ellos mismos en su programa en una persona que va a oponerse al gobierno nacional cuando me parece que la gestión municipal de 1.800.000 uruguayos no sé cuánto vive en el Montevideo pero vamos casi más de la mitad de la población debería estar enfocado en otro tipo de cosas y no en ir marcando perfiles con el gobierno nacional que ya ha dicho por todos lados y en todos los terrenos que está dispuesto a colaborar con todos los gobiernos municipales la diferencia de fondo ¿sabes cuál es Emiliano? a mi juicio es que para determinado sector de la población el presidente de la república es el presidente de todos los uruguayos para determinado sector muy importante del Frente Amplio no pueden tolerar que haya un presidente que no sea de ellos eso es lo que pasa hay permanentemente señales en torno a ese sentido entonces no pueden comprender que se puede convivir y se puede tener una relación adulta y madura política entre Montevideo y el gobierno nacional Martín ¿vas tú ahora Martín? de diferenciarse llevando el terreno al tema nacional cuando el tema es gestionar bien Montevideo y lograr que esta ciudad bellísima siga siendo bellísima y más bella aún Couto Martín yo creo que no hay nadie que dude que el presidente de la república es Luis Lacalle Pou nadie cuestiona su legitimidad de ninguna manera claro nadie puede pedir que la oposición esté diciendo amén durante 5 años y mucho menos nadie puede pedir y está bien que nadie lo pida pero mucho menos además con la experiencia de 15 años de oposición de los ahora 5 partidos en la ahora coalición multicolor que el Frente Amplio tiene problemas sin lugar a dudas tiene problemas de distinto tipo y de distinta dimensión y de distinto origen un problema muy concreto es que se está adaptando a hacer oposición ahora nadie le puede cobrar al Frente Amplio que se esté adaptando a hacer oposición porque tenemos un gobierno que dijo que estaba preparado y le costó y le cuesta muchísimo designar cargos va para atrás y para adelante toma decisiones da marcha atrás en el medio hay perjuicios no es que arreglan las decisiones y acá no pasó nada entonces al Frente Amplio le está costando adaptarse a hacer oposición pero al gobierno que es quien tiene que gobernar no haga la redundancia le está costando ser oficialismo y por tanto me parece un punto importante a mí hay otra cosa que sobrevuela en el debate un poco lo comenté y es esto de el cuco Laura Raffo habló de centro de poder o de centro ideológico y a mí me parece que saber dónde están los lugares donde se decide es democrático y es transparente y entonces pregunto dónde está el centro de poder de Laura Raffo o Laura Raffo es una candidata tan fenomenal pero además que solo trabaja sola que el centro de poder es Laura Raffo ¿quién manda ahí además de ella? ¿quién forma parte de la mesa chica? porque el Frente Amplio puede decir mire esta es mi mesa política si está integrado tanto tanto es transparente que le da la oportunidad a todo el resto de que cuestione la mesa política el plenario nacional y ahí tenemos críticas de variado tipo como las que Esteban viene desarrollando hace mucho tiempo pero del otro lado no se sabe quién termina resolviendo no se sabe quién forma parte de, abro comillas el centro de poder que sostiene a Laura Raffo al punto y con esto termino no se sabe cuál es el centro de poder que en la propia coalición de gobierno hay crítica nada más ni nada menos que el expresidente Julio María Zaguinetti al presidente de la república porque no discute porque discute uno a uno y no les permite reunirse entonces si hay una coalición esas críticas son a propósito del gobierno nacional tú estabas haciendo preguntas sobre la candidatura de Laura Raffo que es departamental pero que está muy conectado porque quien propone e impulsa a Laura Raffo es el presidente de la república y además se emula la misma coalición que está en el gobierno nacional entonces y me refiero además a coaliciones la coalición multicolor o al frente amplio el frente amplio es un lema además no son cinco lemas hay una diferencia pero bueno la cuestión es si se habla de la división que yo comparto contigo el miliano que hay distintos sectores etcétera pero el frente amplio se presenta junto con un programa único y a mí me parece que hablar desde quienes defienden o quienes son oficialismo hoy de división en el frente amplio es no mirarse ni un poquito la realidad propia y ocuparse de mirar la realidad ajena esteban bueno acá preguntan si tú no tenés algo que ver en todo este lío si tú no asesoraste a Álvaro Villar para que pidiera la reunión con el presidente de la calle Pou que después derivó en todo esto no la verdad es que yo estoy detrás de tantas cosas y como eso es una medida una actitud política que a mí me parece muy justa yo lo reivindicaría no tendría ningún problema eso de que yo estoy detrás es falso yo siempre me pongo la cara no tuve nada que ver en segundo lugar lograron un éxito el aparato del frente amplio y sus dirigentes lograron un éxito pocas veces visto que con las condiciones que había perdieron las elecciones con una agrupación de cinco partidos que se dijen de decir que la ganaron la perdieron porque alguien opinó en contra hubo crítica no, no la perdieron ellos punto como lo dicen algunos dirigentes abajo por abajo no lo dicen públicamente no creo por la diferencia de 20 puntos y por algo mucho más importante porque en Montevideo hay una base ideológico política cultural de la izquierda histórica que viene desde el nacimiento del frente amplio no en esta proporción pero que ha ido creciendo que logren este éxito a ver prehistórico de que también pierdan las elecciones de Montevideo no creo pero hacen todo lo posible la verdad que hacen todo lo posible por ejemplo hacen todo lo posible porque golpear a uno de los candidatos y esto que están haciendo es golpear a uno de los candidatos porque es el único además que efectivamente ofrece una novedad porque ¿qué novedad para gobernar ofrecen los otros dos candidatos? ninguna estuvieron en todos los cargos que se puede haber imaginado y se imagina algunos con mérito y otros sin ningún mérito sin haber tenido ninguna trayectoria de ningún tipo por las vueltas de la vida política y de los cargos nada más entonces el único que ofrece una alternativa y que incluso puede disputar votos en el área de frontera de otros sectores ¿por qué? porque lo que ofrece es resultado es gestión etcétera es billar y entonces están dispuestos como hay 20 puntos de voy a tomar un ejemplo si vos Emiliano Cotelo hubieras antes de este escándalo ¿no? porque es un escándalo hubieras invitado a la candidata del Frente Amplio que es una ex senadora un cuadro político de primer nivel en el municipio CH a debatir con el candidato o todos los candidatos blancos en ese municipio yo estoy seguro que se tiraban arriba pero de palomita absolutamente ¿por qué? porque además efectivamente yo te escuché hoy a ser de intermediario del debate y a mí me interesa yo vivo en este municipio yo vivo en esta ciudad maravillosa y decadente vivo sí que tiene un rasgo absolutamente particular tiene obras de todo tipo no hay duda de ningún tipo sin embargo en detalles fundamentales no los ha resuelto y las ciudades no viven como los faraones de las pirámides tú ibas a que sería conveniente debates en el caso concreto del municipio CH en particular por favor sí pero también de montevideo porque la proporción entre servicios inversiones obras es todo un problema porque es la vida y ¿saben qué sucede? ¿por qué me gustaría que se discutiera y que hubiera un cambio? porque yo salgo todas las mañanas a la calle y la mugre existe y hace muchos años que existe excepto en el primer periodo que pusieron el sistema este de recolección que es de los más modernos del mundo en Europa está en todos lados la mugre existe ¿cuál es la escapada? es culpa de los montevideanos como si los montevideanos fuéramos diferentes a la gente de San José o de Maldonado o de otras ciudades o de Salto o de Salto a ver qué dice Cecilia te escuchamos a ti ahora o Salto o Salto bueno pero en Salto el Frente Amplio tampoco debate el candidato del Frente Amplio tampoco debate acá pero limpia la ciudad no es horrible está la ciudad pero de todas maneras de todas maneras no debate porque como está un poco más arriba los números en las encuestas y esa es la estrategia que usan tradicionalmente dice si vas arriba no debatas con el que va abajo o no porque eso no salió acá pero en realidad es así es algo que normalmente y todos los que hemos pasado en algún momento por la política te dicen si vas más arriba que el otro no debatas yo creo que es un error votaron una ley haciéndola obligatoria y la votó el Frente Amplio y la propuso porque además Amado era parte del nuevo escenario del Frente Amplio y resulta que ahora lo dejan en falsa escuadra porque en definitiva esta cuestión que era tan importante que era debatir y que además lo hacen obligatorio que para mí está mal hacerlo obligatorio tiene que ser la libertad pero aparte el espíritu más importante es el ciudadano el ciudadano tiene que saber lo que piensan cada uno de sus candidatos y puede escuchar y tiene el derecho a escuchar y a permitirse escuchar un debate y eso es lo que hoy no se da a Montevideo y se obliga a hacer a nivel nacional realmente estamos en un país que está muy contradictorio se termina esto se nos fue el tiempo Daniel unos segundos nada más sin bronazo de la negativa debatir con Laura Raffo por parte de tres candidatos y la negativa a mí lo que me gustaría y realmente lo digo y sin ánimo de molestar a nadie me gustaría un debate entre los tres candidatos del Frente Amplio en Montevideo ese sería el debate que deberíamos ver todos los montevideanos porque no es lo mismo Carolina Cose eso no eso es lo que quieren hacer eso es lo que quieren hacer seguir relaciendo sobre el Frente Amplio entre ellos mismos pero también es muy bueno que empiezan a aparecer las diferencias que existen en el Frente Amplio de visiones de miradas de posicionamientos y los montevideanos más libres podemos ver a ver quién va a ser el que dicen que va a gobernar si gana el Frente Amplio ese es el debate de fondo que se negaron a darse el garrafo miren si lo van a hacer entre ellos no pueden no están habilitados mentalmente para hacer un debate entre ellos ya pasamos otro tema en la agenda de la tertulia de hoy